Cuba. Oye señores, Cuba es cede, la van es cede de las conversaciones entre la guerrilla y los gobiernos. Inclusive Uribe, Uribe jamás rompió con la dictadura cubana. Fíjense que Uribe, ahora que vemos a Uribe ya fuera de la presidencia, es un poco fuerte contra la dictadura cubana. Yo veía a Uribe fajado con Chávez, pero no se fajaba con la dictadura cubana. Es que hay una pelea, parece, que pocos quieren comprarle en el continente. Pocos quieren comprarle en el continente. Ahora, tal vez si fuera Uribe el presidente, tuvieran oportunidad el equipo de Patria y Vida a jugar con Patria y Vida. Era un contexto diferente, un presidente diferente. Y con todo y eso, estaba por ver también. ¿Sí? Un país que sirve de interlocutor para resolver el problema de la guerra civil en Colombia. Un país que apoya a Petro, Petro que apoya la dictadura cubana. Entonces nos lanzamos para Colombia. sin saber bien el peso de un gobierno. Y que Rentería es una entidad privada. Imagínense que Rentería, que parece que no quiso buscarse el problema, llamó a estos muchachos aquí a Miami y les dijeron, no pueden venir con Patria y Vida, no pueden venir con ningún símbolo cubano. Porque hay que ver, aquí lo que hay que mirar, es qué amenaza recibió Rentería del gobierno de Colombia. Ahí está la mano de la dictadura cubana, la presión de la dictadura cubana y la presión del gobierno izquierdista de Petro.